hola hola mis estrellitas como están bienvenidos a su canal angui en brandon kitchen pues miren mis estrellitas el día de hoy les voy a enseñar cómo le hago yo para poner mis soportes en un pastel este pase este pastel es de va a ser de tres pisos y yo los voy a ir a colocar allá voy a poner de uno en uno en uno entonces solamente voy a poner ahorita los puros soportes para el pastel que va a ir encima vamos a necesitar miren estos palitos de bambú estos son de la marca de wilton miren aquí pueden ver y lo único que vamos a estar haciendo es que vamos a centrar nuestro nuestro pastel más o menos ustedes aquí dense una idea de qué tan tan grande es su otro pastel miren aquí ya tengo el otro pastel que le voy a poner encima solamente les voy a enseñar el molde para que ustedes vean miren aquí yo ya lo tengo y miren solamente hagan de cuenta que van a medir así su pastel así lo pueden marcar y en medio de eso vamos a poner los soportes ustedes pueden poner los soportes que ustedes quieran yo ya más o menos le calculó entonces no necesito marcar el pastel miren lo que vamos a estar haciendo es que vamos a poner el centro primero vamos a meter nuestro palito y le vamos a mover un poquito y aquí va a quedar la marca miren aquí está la marca de dónde vamos a cortar yo tengo estas pinzas que me regaló mi esposo y son las que utilizo siempre para cortar mis mis palos vamos a cortar donde está marcado aquí está marcado miren yo lo voy a dejar un poquito más abajo miren ahí ya corté mi pastel mi palito perdón y lo único que voy a hacer es que fíjense cómo le voy a hacer solamente lo lo meto y con la otra con el otro palito miren lo termino de sumir igual voy a hacer aquí con el otro yo le voy a estar poniendo unos cinco o seis soportes porque el pastel es de tres pisos como les digo entonces no quiero que vaya a haber un accidente de que se les vaya a caer el pastel o algo miren aquí otra vez voy a cortar miren igual voy a hacer lo mismo con el otro miren ese me quedó un poquito más arriba lo tengo que cortar porque si no al poner el pastel se va va a quedar arriba ok miren yo ya lo saqué y lo único que voy a hacer es que le voy a cortar un poquito como les digo para que ahí está yo ya lo corté y miren ese solamente son los soportes aquí voy a agarrar otro igual miren ahí lo estoy moviendo un poquito para que quede nuestra marca ahí está nuestra marca entonces voy a cortar un poquito más abajo ahí está y otra vez ustedes le pueden poner también unos popotes de estos miren ahorita se los voy a enseñar también le pueden poner estos popotes son gruesos miren si quieren vamos a hacer la prueba para que para que ustedes vean también miren y es lo mismo solamente que con nuestras tijeras vamos a ahí está miren este pastel era marmoleado miren cómo quedó en el popote ya vieron lo malo de estos popotes son que tener mucho cuidado al meterlos otra vez porque como quedan pues es un popote entonces miren ok yo ya lo metí con el otro palito eso del popote se los hice para que ustedes vean que también se puede con esos popotes en caso de que no llegaran a conseguir ustedes sus sus palitos de bambú entonces pues ahí está los los popotes también sirven para eso miren es bien fácil ahí yo llevo 5 este me sobra del otro miren y solamente lo único que voy a hacer es que le voy a cortar un poquito porque lo estoy midiendo de este lado miren y todavía sale un poquito entonces lo único que voy a hacer es que le voy a cortar un poquito y lo voy a insertar aquí lo voy a presionar con el otro y miren es bien bien fácil hacer estos estos soportes yo sí me aseguro bien de que vaya bien con varios varios soportes miren a este ya son 7 con este lo voy a sacar un poquito y le voy a cortar para que tenga bien bien soporte y no vaya a pasar algo miren ahí está bueno miren ustedes pueden tapar sus palitos con cualquier manga pastelera solamente ponerles un poquito y encima va a ir el otro entonces solamente se le quieren dar así como una una lisadita está bien y encima va a ir el otro miren no importa como quede ahí porque va a ir tapado ahora lo que les quiero enseñar es que también este pastel va a ser un pastel acolchonado miren entonces se los se los estaré grabando ya que esté aún terminado muchas gracias por el vídeo y nos vemos muy pronto gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!